¿Qué tal? Vamos allá, ¿lo tienes? ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien, muy contentas. Con ganas de ver la peli, que no la hemos visto. Aunque sea un sábado, aunque sea madrugar, un sábado no pasa nada, ¿no? No pasa nada. La peli es buena. Efectivamente, efectivamente. Es una causa que merece la pena. Uno por mamá o papá madruga, está claro. Sí, ¿a que sí? Total. Yo quiero saber, ¿qué os esperáis de mamá o papá? Yo espero una comedia familiar, pero también que te emocione, que te haga reírte, que te haga sentirte identificado con esa familia que hemos echado mucho de menos en las Navidades, además. O sea, que se va a agradecer mucho. Y amigos, que es la parte nuestra, o sea, que risas y familia. Aparte, ya la última pregunta. Esta vuelta a la Navidad que se va a tomar con mucha fuerza y con mucho cariño. Después del año pasado y de no pasarlo en familia, de pasarlo en grupos reducidos, ¿no? Completamente. Al final hay que echarle un punto de risa, de emotividad a toda la situación que estamos viviendo. Entonces, la verdad es que es muy emocionante decir, venga, a ver una comedia navideña, después de todo lo que ha pasado, vamos a reírnos un rato, a juntarnos. Y que nos empiece a preparar el cuerpo para las Navidades en familia, que tenemos todos ganas. Noche vieja. Total, Noche vieja. Efectivamente. Se me han iluminado los ojos. Total, la reina del pueblo. Total, total. De repente ha salido Inma. Sí. Bueno, chicas, os deseamos lo mejor y que lo paséis muy bien, ¿vale? Muchas gracias. Y encantada de vernos en la vida. Una pregunta rápida nada más, chicos. ¿Qué os esperáis de esta película de Mamá o Papá? Que ya podemos verla en cine, ya después de este retraso, ¿no? Bueno, creo que se esperó mucho tiempo para esto. La pandemia ha retrasado mucho, así que con ansias de, primero, de volver a los cines, de volver a estar acá en una premia, así que contentos. Y de reírnos. Y para nosotros la Navidad es con calor, así que ver ahora con frío. Sí, yo también lo pasé mal con el cambio, ¿eh? Yo soy de Perú y cuando fuera, en plan, perdón, pero como que se siente más navideña, más como de las películas, ¿no? Es más de las películas. Tiene sentido el jingle, ¿cómo? Totalmente. Bueno, chicos, nada más me queda desearos que lo paséis muy bien. Seguro que vais a reír un montón, ¿vale? Y la última pregunta, ¿sois más de cine o de series? De series. De series. Es ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero nos gusta ir al cine y comer pochoclos. Palomitas. Igualmente. Vamos allá. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Aquí ya volviendo poquito a poco y ya con Mamá o Papá después de la espera de más de un año. Pues sí, porque yo había visto capsulitas de cosas, ¿no? Salió también la banda sonora que la hicieron Stay Home, salieron cosas y yo estaba un poco esperando a ver cuándo salía, que se fue retrasando y ahora pues con ganas de verla. Aparte también, a través de mi ventana, por favor. ¿Qué furor está causando? Y todavía no se ha estrenado. ¿Cómo te sientes? ¿Esa presión? Mira, justamente ayer vimos la película por primera vez. No se ha estrenado aún. ¿Qué te seguimos? La gente está como loca esperando que salga y nosotros de los nervios. O sea, nos parece increíble. Todo el elenco está muy bien, estamos muy felices. Ha quedado una película muy bonita y creo que tanto las fans que son ya de A Través de la Ventana del libro como los que no conocen el universo A Través de la Ventana, les va a gustar mucho. Así que con ganas de que se estrene ya el 4 de febrero. ¿Has leído el libro, obviamente? Claro, sí, sí, toda la preparación. ¿Lo leíste antes o después? Me lo leí en cuanto supe que iba a hacer este proyecto, juntamente con el guión, para comparar, además con Ariana Godoy, que es la escritora, hemos estado mano a mano, todo el equipo, preparando esta película. Ariana, por favor, que sale el DNA, de verdad, me encanta, es que me encanta escucharla, me encanta leerla y escucharla, porque también se montan unos sitios ahí en Twitter. Exacto, en Twitter tiene como una cosa que crea como con todas las seguidores, yo de hecho entré una vez, pero un poco sin saber, porque no sabía cómo funcionaba, no es como un chat de voz, y entré y dije, hostia, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Es maravillosa, sí, sí. Y solamente ya para terminar, Guillermo, entonces va a ser la bomba. Bueno, no lo sé, esperemos que sí, yo creo que sí, la gente tiene muchas ganas de verla, hay muchísimas fans del libro que están esperando con ansias la película, y yo creo, de verdad, que ha quedado una película muy bonita, y que les va a encantar. Os envío un beso gigante a toda la gente de Movies. ¿Qué tal, Alberto, cómo estás? Muy bien, muy bien, nada, con ganas de ver la peli, y nada, estupendamente. Yo quiero saber, antes de preguntarte por la película, hablemos de todo lo otro, ¿no? Un poquito. Sí, claro. Que me cuentes, ¿cómo ha sido esta experiencia aquí con tu voz en off, escucharte a ti mismo? La verdad es que es bastante curioso, porque te habrá pasado, no sé si te habrá pasado, pero creo que a la mayoría de la gente le pasa como que no nos gusta nuestra voz. Sí, yo digo. A mí también me pasa. Yo soy la única. O sea, entonces, bastante curioso, la verdad es que ver ahí, o sea, oírte la voz y tal, a mí me cuesta, pero Abril, la verdad es que con ella muy bien, y como a ella le molaba el rollo, así que pa'lante, y muy contento. La verdad es que la serie está muy guay, y queda un capítulo, creo, y nada, y en el capítulo final hay un girito con la voz, que ya lo veréis. No, vaya capítulo, no, nosotros ya la hemos visto completa, porque hicimos la entrevista con Abril y con todo el equipo, que disfrutamos un montón, de verdad, de verla, de gozar de esta serie, ¿no? Que también ha causado mucho furor, mucha expectación, y sobre todo por el tema que trata, yo quiero hablar aquí, porque no tiene pelos en la lengua. Sí, no, es una serie, yo creo que eso, muy generacional, y creo que, sobre todo lo que más me mola, con unos diálogos muy naturales, ¿no? Que a veces como que, como que en la ficción, a veces ocurre que no se habla como habla la gente, y creo que tiene unos diálogos muy guays, y como, o sea, creo que la serie queda muy bien. La verdad es que, contento de haber participado ahí. Ya para terminar, Alberto, yo quiero saber ahora, ya en plan navideño, ¿te gusta a ti? ¿Eres fan de la Navidad o eres el grunge de la Navidad? Soy más grunge, soy más grunge que, o sea, no me vas a ver en la Plaza Mayor con un gorrito... Estoy poniendo el árbol en casa. No pongo el árbol, no pongo nada, no pongo nada, claro, también vivo solo, o sea, de repente poner el árbol para mí es un poco raro, o sea, como de, me siento y veo el árbol, pues es como... Nunca se sabe. Ya, de momento no lo pongo. Me aburro, pues voy a poner un árbol, me aburro, lo desmonto. Yo soy poco navideño, te lo reconozco, ¿eh? ¿Y para Nochevieja también? ¿O ahí ya cambian las cosas? Nochevieja, compromisos familiares y, bueno, es verdad que sí que buena excusa para darse una fiestecilla, quedar en una casa, o sea, decir, no soy un gran fan de la Navidad, pero sí que se disfruta y voy a las fiestas, ceno con la gente y guay, o sea, todo, todo. ¿Es un grunge de todo? No, del todo no, del todo no. Eso está bien. Bueno. En zona media. Bueno, Alberto, para terminar, ¿qué proyectos tienes que vamos a poder ver de ti para otro año? Bueno, pues estamos ahí con las cositas de siempre, pues con Pantomima seguiremos haciendo chorradas, seguimos en You, en el programa de You no te pierdas nada, en La Resistencia, si renuevan todo lo otro, que ojalá, pues también espero estar ahí y nada, y las cosas que van saliendo y todo bien. Dormir es de cobardes, ¿no? Dormir, no, dormir es la hostia, dormir no es de cobardes, hay que dormir mucho y yo intento dormir lo máximo posible. Hay días que puedo más y otros menos, pero... Donde seguro no vas a dormir va a ser en esta película porque tiene muchas risas y es un disfrute total mamá o papá, que ya la hemos visto, así que te la recomendamos y que lo pases muy bien, ¿ok? Pues nada, estupendo, un placer, encantado. Muchas gracias. Gracias.